Dos, ya. ¿Vamos a la izquierda? No, no, otra vez, prueba con la derecha, una vez más, si tampoco... Vale, ahora ya con la izquierda. Vale, ahora con tres. Con tres para adentro. Creo que no. Creo que no. No. Vamos a hacer unta primero. Donde hay dos bolas. No hay dos bolas, ¿verdad? Pero yo no sé esta. Bien, bien, bien. Vale. Vale.